Que son periodistas, profesionales, que trabajan para medios internacionales, han realizado una protesta y la protesta es en base a que quieren una respuesta como ciudadanos con respecto a lo que está ocurriendo en el país. Sabemos del colapso que existe en los hospitales y también sabemos de la malversación que se han estado dando con los fondos públicos. Es por ello que un grupo de personas se ha apostado frente al hospital escuela con rótulos preguntando dónde está el dinero de los hospitales móviles, cuándo van a venir los hospitales móviles y también ellos están exigiendo una respuesta ante el colapso del hospital escuela. Aquí se desarrolló esa protesta con una autoconvocatoria. Nos mencionaban ellos que no pertenecen a ningún partido político ni a alguna organización defensora de derechos humanos. Simplemente son jóvenes que tomaron la iniciativa de reunirse y exigirle al gobierno una respuesta ante la situación que está viviendo el sistema sanitario del país. Así como ustedes lo logran observar en la pantalla, las imágenes de estos jóvenes en medio de la calle frente al hospital escuela. Eso es lo que nosotros les podemos informar, compañeros. Estamos a las afueras del hospital escuela para llevarles todos los detalles de lo que pueda suceder en este sector. No sé si tienen consultas. Si no, retorno con ustedes. Bueno, solo pongamos ahí, Mariela Arteaga, compañera Patricia, ¿cuántos hondureños han muerto hoy? Ya vamos a ir con usted, Brenda. ¿Cuántos hondureños han muerto solo hoy? ¿Cuántos hondureños han muerto hoy?